¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Van a llegar hasta el Zapata y de ahí se van todo hasta la Paloma de la Paz, bajando hasta el sector militar, que son los 6.5 kilómetros. Los 9 kilómetros es un poquito más abajo y regresando. Recuerden que van a haber varios puntos de hidratación, no se preocupen por eso, va a haber mucha seguridad, va a haber asistencia médica también. Y bueno, pues nosotros tenemos grandes patrocinadores, en un ratito más les vamos a decir todo, pero tienen que venirse a inscribir, por supuesto, aquí en la Glorita de Tlaltenango. Recuerden también los niños pueden participar con el Kilometraje de .5 y bueno, todos, todos se pueden inscribir y ya aquí nosotros los dirigiremos a las diversas categorías, ya sea varonil, femenil, veteranos, en fin, tenemos varias categorías y muchos son los premios que ustedes pueden obtener. 80 mil pesos en premios, además de que se va a rifar una motoneta, la van a pasar de lo mejor, dejen los premios, ustedes se la van a pasar increíble, se la van a pasar súper divertidos con toda la familia y con todos los amigos. Así que, ¿qué más les puedo decir? En un ratito más, los beneficios del running, los beneficios de correr diariamente media hora, ahorita se los voy a pasar. Pero mientras tanto, vámonos con musiquita porque llega, cásate conmigo. Ah, no, esto es algo de Alexander Hacha, mi novio. Esto es El amor te va a encontrar. A través de Mundo 96.5, súbele a tu radio, estás aquí. Sí, me fui hasta abajo, Meche, perdón. Pues ya estamos transmitiendo completamente en vivo, ya vieron lo que es, estamos en una estación de radio que es Mundo 96.5, yo soy Leslie Almaguer y yo estoy aquí todos los días de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 11 y media, acompañándonos, acompañándolos para que despierten de buenas, para que estén contentos, para que estén alegres, para que tengan más ideas para su buen vivir, para que, para que todo, para que tengamos más tips para el amor, para la salud, para todo, para todo, para todo, para acompañarnos mutuamente. Así que, en un ratito más, vamos a transmitir otras cosas en vivo. Yo los invito a que sintonicen, mientras tanto, si están por nuestro cuadrante, el 96.5 de su radio. Es Mundo.